cómo funciona nuestra mente y cómo se instala esta información este es tu cerebro o el cerebro y en la corteza cerebral es en donde se va grabando toda la información positiva o negativa toda tu historia está ahí todos tus recuerdos tus memorias aquí está háganle cuenta que es como como la corteza como si la corteza de la naranja la parte superior de nuestro cerebro en la corteza de nuestra través de redes neuronales que es algo así como lo estás viendo y esa luminosidad que ves es la electricidad que recorre neurona a neurona grava información y a través de estos bracitos que tuviste estos caminitos por donde van los neurotransmisores por donde camina la electricidad de tu cerebro ahí se va grabando la información y se va haciendo como hace cuenta con una huella en tu en esta corteza cerebral en tu cerebro y entonces esta información que se va grabando en esta corteza cerebral y que pasa muchas veces esta información logra hacerse algo que nosotros llamamos un este circuito neuronal un camino de información entonces si en tus neuronas está grabado que yo no puedo bajar de peso todo lo que coma como aumenta de familia esto es hereditar el aire que respiro es el mismo que me sube de peso en las dietas por más ciertas que hago no por el ejercicio no me ha funcionado bueno toda esa información que se reduce aún no puedo bajar de peso está grabada neurona neurona en esta corteza cerebral y como lo piensas muy frecuentemente quizá todos los días entonces se va haciendo un caminito de información literalmente si pudiéramos verlo a través de un microscopio o tenga huella así como cuando te quedas dormido y te quedas y como aquí una marquita obviamente estamos hablando de de una medida pequeña y si cuando un circuito neuronal que se forma a través de como te dije de estas neuronas de estos neurotransmisores de esta electricidad que pasa constantemente por esta camino de información se forma este esta red neuronal y como lo piensas diario o muy frecuentemente tu cerebro es muy inteligente lo reconoce y dice ya sé y se convierte en un condicionamiento de no puedo bajar de peso vamos a eliminar ese circuito vamos a ponerle negativo para instalar otro camino de información otras neuronas con nueva información o información diferente y van a quedar hagan de cuenta dos caminos de información algo así imagínate el cerebro entonces lo que pretendemos a través de la información que te voy compartiendo en este canal de los regalos que te estoy haciendo o que hayas adquirido es eliminar el circuito negativo o minimizar lo que quede en el archivo por allá olvidado de tu de tu cerebro y fortalecer la nueva información por eso funciona el reprogramar tenemos un árbol y lo que vemos primordialmente es la copa del árbol muchas veces esta copa del árbol puede tener frutos puede tener pues tiene su follaje sus hojas ramas etcétera y esto es lo que vemos y puede ser un árbol precioso frondoso tiene su tronco muy fuerte y bueno esto es interesante en la parte de abajo lo que no vemos son las raíces esa pesada parte donde nace el árbol donde se nutre en donde toma todos los elementos necesarios pues para que se convierta en este árbol y la analogía que te quiero hacer es la siguiente nosotros somos 5 por ciento de mente consciente o sea lo que si vemos lo que identificamos y el 95 por ciento es lo que lo la raíz lo que está abajo lo que no vemos lo que no identificamos lo que nos ha hecho de alguna forma crecer lo que nuestra historia las experiencias muchas que no recordamos están ahí en donde no lo vemos cuando yo digo soy 5% consciente son las cosas que me doy cuenta que yo hago sí por ejemplo si yo voy manejando estoy consciente que estoy haciendo una cosa si yo prendo la radio pongo música mi playlist es algo que conscientemente me doy cuenta que estoy haciendo pero de alguna manera tengo que estar atenta a lo que voy por donde voy conduciendo entonces son tres cosas que estoy haciendo de forma consciente que si me doy cuenta pero como hay mucho estímulo y de repente si voy con una amiga con un amigo y está re buena la plática de estas cinco de estas cosas que estoy haciendo de forma consciente una de ellas tengo que pasarla a ser de forma inconsciente lo cual manejar el freno o el acelerador o el clutch esto ya lo hago de una forma sin darme cuenta en automático completamente inconsciente pero esto lo paso al inconsciente porque no puedo con tanto estímulo ahora de que se encarga el 95 por ciento que es el que controla tu ritmo cardíaco tu respiración tus parpadeos tema digestivo de tu hígado tu páncreas se encarga absolutamente de todo tú no podrías controlar a nivel consciente tanto estímulo con este cinco por ciento yo trato de controlar mi vida con este cinco por ciento yo quiero bajar de peso a través de las fajas de los batidos de los ejercicios de las dietas porque como vemos la mujer quiere lograr su objetivo de alcanzar su pérdida de peso pero acuérdense que esto lo estamos viendo en la copa del árbol en lo que si vemos y quiero arreglar la vida y quiero llegar a esta a este adelgazamiento con este cinco por ciento y déjame decirte una cosa regreso y vuelvo así vamos por la vida tratando de arreglar nuestras circunstancias con este cinco por cien que en el caso del sobrepeso tenemos que ir a buscar a identificar cuál es el origen qué es lo que te lleva a este sobrepeso si estás teniendo cargas emocionales si estás teniendo si tuviste en tu infancia algún tipo de pérdida algún tipo de abuso alguna situación que marcó y que ahorita no la identificas no te das cuenta pero ha traído como consecuencia este sobrepeso una enfermedad asociada al sobrepeso de dónde vino esa enfermedad esa enfermedad tiene un origen y es un origen emocional es un origen psicosomático que está en las raíces en lo que no se ve en ese archivo de tu inconsciente que quizá no identificas y cómo puedo yo arreglar esta circunstancia que quizá no identificado que ya ahorita pues si ya me quedó claro que hay situaciones de forma inconsciente que no no me han sido claras etcétera etcétera pues con tu 95% cederle a tu cerebro conectar con tu inconsciente para reprogramar tu mente que va a impactar en tus emociones y estas en tu cuerpo con modelos de programación neurolingüística con afirmaciones con anclajes con el vision board con hipnosis y con metáforas esta es la forma en que puedes lograr tu adelgazamiento